¡Señoras y señores! ¡Pasajeros del vuelo de las emociones! Al 80 de los cinturones que esto acaba de despegar. Hizo que viniera el error de parte de la antigua. Gana todavía Snidey. Está en la marca. Dieter le rebotó la pelota. Queda desde atrás. Y no le quiso dar la pelota. El esférico en salida. ¡Grijalva! ¡Grijalva la regresó! ¡Grijalva le pegó! Controla Tolería. Chepito la tiene espinosa. Chepito que levanta la vista. Trata de filtrar desde atrás. Aparece Prilmis. La prendió en el fondo Rubén Darío Silva. En los guantes de Rubén Darío Silva, Antigua empieza a tomar la pelota. Qué buena jugada en asociación que hizo también la equis. Sobre la izquierda ganó la línea de fondo. Facu González encaró. Levanta la vista. El toque. ¡Entra el gol! ¡Gol! ¡Gol de la equis! Y una estupenda jugada en asociación entre Rodríguez. Que picaba el vacío. Toca la mano a Fernando Gómez centro. ¡Ahí está el toque! Guido para Julio en la línea. Te le queda a Gómez. Aquí viene Snide y enganchó, se quitó a Dieterlán. mete centro Rodríguez por arriba, el cabezazo que alguien acompaña antes de que apareciera Jordi Hernández, la pelota se va hacia el córner, hizo ceder para un compañero, este es Snidey, Snidey Zuniga, por bajo lo hizo el chucho de Winter Bradley, la barrida, cuidado, se metió en problemas, el punterazo, ahora le ganó dos, le ganó a tres y mete centro solo Titiboy para incrustarse al área, le pegó el guardameta, la suelta y después tiene que mandarla hacia el saco de esquina, bien Titiboy, posiblemente le faltó fuerza y colocación, pero lo más cercano del antiguo para el empate, bueno llegó hasta los 29 minutos de partido y después me parece, autoriza el referido en Espinosa, cerrado, se pasó el guardameta, aquí está el cabezazo de Robinson, tiene que llegar el contra remate, la retra detiene, detiene porque hay conmoción, hay golpe de cabeza la retra, de un posible centro por el aire, para buscar la cabeza, se viene Chinaba. Cuidado con Facu dentro de la área, salió Borón, barrida, la pelota se va hacia el córner, quedó resentido, el defensor del cuadro del antiguo, me parece Prilwich está dolido del saque lateral, mandó para Julio Rodríguez, el centro tiro, la pelota de Fernando Bómez es de puerta en favor del antiguo. Lo que se termine dando, pues es una variante extra, no tienen que estar agotadas, interesante porque una ventana y una variante más, bombazo, Facundo González no lo puede creer, le metió la zurda, buscaba el ángulo superior derecho del guardameta Morán, la pelota llevaba dirección, sin embargo fue tomando altura y se pierde, pasajeros de vuelo de las emociones, abrochense los cinturones, terminó la escala. Es un estratega muy didáctico, muy teórico también, que el... Cuidado con Andy, en segundo, mano a mano se quedaba Andy, otra vez le volvieron a hacer jugada colectiva al cuadro del antiguo. 57 minutos, no lo ha encontrado Snidey Zúñiga, se hace el autopase, lo fue a buscar, Denny Ramírez lo fue a buscar, el árbitro lo observa, dice que hay tiro libre en favor de Chino Junitar, que está malilla para Denny, ya tenía no. Ah, Denny Ramírez había sido... Se hizo el gol, en el minuto, King se fue amonestado a la hora del gol, ¿se acuerdan? Y eso no le gusta al técnico argentino. Díctor Lange con cañito, entregó, bien hacia el frente, aquí se ve en el antiguo, Flores. Qué jugada habían hecho entre Díctor Lange y Flores, hasta con caño incluido, el enganche Levanta Snidey, atrás tiene a Fernandos, hizo el autopase, llega con todo bien y recupera Flores, por poco, Flores intentaba salir Snidey, por poco la roba, el arquero estuvo atento, Morán en el fondo. Bien, ahí Morán sobre todo, porque estaba atento. Hernández filtró a Marascoca, Castellano, de Winderbaldi, deja ya en el ingreso del área Romario, vino al centro, por arriba, el guardameta. No lo puede creer Coca, se la puso Romario en la cabeza, se la sirvió. Ceballito distribuía sobre la izquierda, aquí viene la carga Facundo González, Facundo se mete al área, Facundo sigue ahí dos para recibirle, el toque a Ceballito, gol. ¡Gol! Jugado de Ceballos entregando para Facu González, González gana la línea. Que traía Cucu, ya sirvieron, gana la línea de fondo Fernando. Se detiene González, Fernando Gómez, hacia atrás, Andy, de nuevo para Rodríguez, de inviación, en la línea, el portero la soltó. Y quitó poder, Sándor, en el guardameta, apenas pudo sacarlo en el centro, en el tercero para la X. Otra muy buena jugada colectiva, porque desde la salida de Marvin Ceballos, el caño sobre Cristian, el Cheque Hernández, empezó esa consecución de toques que derivó en Andy Ruiz, posteriormente... Deja pasar bien a Adita Erlán, mete centro a Rubén Darío, salida, el cabezazo de Fernando Gómez, toca a Castellanos dentro del área, distribuye el centro, cabezazo tras cabezazo, primera Flores, después la defensiva. Inmediatamente antes de esa capa de visita. Sí, señor, aquí viene el cuadro de la X, cuidado, busca nomás, Ceballito llega, se metió el toque, Jordi Hernández no le dio la dirección correcta y la barrida impresionante de José Hernández, que genera contraataques sobre la izquierda, le mete con todo... La va a tirar larguísima, señoras y señores, se terminó el partido.